Seguimos raspoteando la chancleta con este grupo Azazazo Malena Cuando yo te conocí, te decía la treintona Con sus lindos ojos negros, eras alta y caderona Te pusiste la faltona, también la calentadora Luego la gente del pueblo, te llamó la soñerona Pero como dice el dicho, y tú lo sabes muy bien Nunca debes decir de esta, de esta agua no he de beber Siendo comprometedora, te volviste aprovechona Ahora los de L7, te llaman la solterona Solterona, solterona, solterona Solterona, solterona Solterona, solterona, solterona ¡Súbele candela, súbele sabor! Solterona, solterona Solterona, solterona Solterona, solterona Solterona, solterona Solterona, solterona